Buenos días queridos compañeros, estoy tratando de hacer las prácticas de VLAN He hecho un pequeño tutorial Vamos a comenzar con estos pequeños dispositivos que ya están colocados aquí en la pantalla Tengo las IP para la primer VLAN, la VLAN 10 que va a ser esta de aquí 192.168.10.1, esa va a ser la IP para la VLAN 10 Y estas son dos terminales con su IP correspondiente Aquí tengo la VLAN B con amarillo Que también tiene el IP 192.168.20.1 Y voy a tener también dos terminales con su IP correspondiente Solo me falta colocar una PC más, una terminal Ahí está Y necesito un switch Voy a agarrar este Y utilizo una conexión automática Y empiezo a conectar mi red Ok, ya la tengo conectada Las terminales todavía no tienen ninguna IP Lo voy a hacer al final Voy a hacerlo ahora, pero lo voy a hacer al final así como lo hizo la compañera Voy a dedicar exclusivamente a configurar el switch Ok Entramos Esto también se puede hacer a través de la interfaz Pero Aquí tenemos la interfaz para VLAN Aquí tenemos Aquí tenemos Este La fase terminal Que vamos a usar Pero Vamos a hacerlo a través de Los comandos De la consola Ok Lo primero le doy un enter Y Empezamos Ok Lo primero le doy un enter Voy a crear primero la VLAN Y es Solo por orden Por ninguna Otra razón Tengo el nombre Que se llamará A Voy a poner el nombre que quiera Y voy a entrar dentro de esta interfaz VLAN O hasta esta VLAN Entré dentro de la VLAN Noten como Cambia Digamos De config VLAN A config IP Y acá Pongo la IP Punto 10 Punto 10 Punto 1 ¿No? Esta dirección Coincide Con la que tenemos aquí Porque esta es la VLAN 10 La que está marcada con rojo Ok Ok Bueno Y Pongo la máscara Una vez que ya tengo la IP para la VLAN 10 Lo activo con no shoot down Y Me voy a cargar las interfaces ahora Interface FAS FAS 0 1 Para comprobar me doy cuenta que aquí Están todas las FAS Ethernet La 1 La 2 La 3 Y la 4 Están En app Digamos Están conectadas 3 Y esas son las que voy a utilizar Entonces la 1 Es esta ¿No? La que va a la PC 0 Y la otra Va a ir a la PC 1 ¿Ok? Entonces estas dos van primera Que va a ser para la VLAN 10 Y después voy a configurar las amarillas ¿No? Bueno Regresando Entonces empiezo con la primera Le digo A la interfaz 0 1 Entro Y Switch Por Access VLAN 10 Cada vez en otras palabras Ya que se conecta y se acceda a la A la A la A la VLAN 10 ¿No? Ahí está Y lo mismo hago con la otra 0 2 También con la VLAN 10 Ahí está Y termino Terminé Y Ahora Voy a hacer lo mismo Ok, seguimos con la configuración de las VLAN Bien Empecemos ahora con la VLAN 20 Que va a ser exactamente Lo mismo Prácticamente es un copy Digamos que estoy haciendo lo que está arriba Tengo que entrar en la VLAN Y Tengo que ponerle su IP El IP a la VLAN ¿No? Está Y en la ciudad Entro Ahora voy a entrar Al primero Que en este caso Ya usé la 1 y la 2 Tengo que entrar Al page internet 3 Entro Y le doy El acceso Aquí VLAN a la 20 Y lo mismo hago Y lo mismo hago Con el page internet 4 Voy a hacer la 20 Y termino Voy a hacer un show VLAN Para ver como está el asunto de este Aquí podemos ver Claramente como la 10 Que se llama A Tiene activo El page internet Y aquí podemos ver Tiene activo El page internet Y el page internet Y el VLAN Tiene activo El page internet 3 Y el page internet 4 Eso es todo amigo Bueno no todo ¿no? Eso está listo La VLAN Están listas Lo que falta ahora Es que configure las IP La IP correspondiente En este caso La tenemos ahí Así que le solo le tiramos un poco Obviamente no necesitamos poner ni la máscara Porque al cerrar automáticamente le pone Un poco Y el otro Con el otro Con las arriba O sea, la complejidad se da cuando obviamente hay una red más grande, pero yo creo que que todo es cuestión de tener todo muy bien ordenado. Si está ordenado no va a haber problema. Yo creo que una de las formas de ordenarse es crearse una pequeña tabla de qué vilanes se van a crear y qué PC se van a asignar a esas vilanes. Ok, esto ya está listo. Vamos a hacer una pequeña prueba. De aquí a aquí tiene que funcionar. Están dentro de la vilán. Perfecto. Voy a borrarla. De aquí a aquí tiene que funcionar. Ahí está. Y de aquí a aquí. Bien, falló. Tiene que fallar, claro. No tiene que haber acceso una vilán a otra. Ahí está, compañeros. Eso es todo por ahora. Gracias. Gracias. Gracias.